Gracias por seguir informándose con nosotros a esta hora. Este próximo 26 de septiembre a las 6.30 de la tarde se presentará a través de Vocebe, el canal del Orgullo Nicaragüense, el Rally de la Esperanza, en donde personalidades del mundo estarán abordando la construcción de un mundo celestial unificado a través de la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universales. Y por supuesto, como les comentaba anteriormente, Vocebe, el canal del Orgullo Nicaragüense, transmitirá este magno evento internacional. Y para hablar un poco más acerca de este tema, tenemos el placer de conversar con don Agustín Jarkín Anaya, quien es presidente de la Federación para la Paz Universal Nicaragua. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas tardes. Gracias por brindarnos su tiempo a esta hora. Buenas tardes, Elizabeth. Nuevamente, muchas gracias por darnos esta oportunidad y, por supuesto, también para felicitarles a ustedes por el excelente trabajo que realizan y a toda su audiencia. Un placer para nosotros poder conversar con usted a esta hora. Me gustaría consultarle de qué se trata este Rally de la Esperanza. Mire, esta es la segunda edición. Realmente, quienes pudieron vincularse a la señal en la primera ocasión, hace aproximadamente un mes, y Vox TV realmente lo retransmició porque había gran demanda de la población, es precisamente reflexionar de manera muy breve, pero de manera muy puntual, sobre los desafíos grandes que tenemos. Por supuesto, con esta situación de la pandemia, pero también por los problemas que enfrentamos políticos, económicos, sociales, en la familia, en el Estado. Bueno, no vamos a hablar del tema de Nicaragua, que tenemos tremendos desafíos, tenemos una situación con una sociedad que está fracturada, tenemos que mejorar la institucionalidad, tenemos que construir esperanza. Y a eso se refiere este Rally queremos compartir, por supuesto, con el mundo, porque es a nivel mundial que se está ejercitando, pero también con los nicaragüenses, para que nos empoderemos y, con fe en Dios, con optimismo, hagamos la tarea que nos corresponde hacer los cambios personales que tenemos que hacer para que seamos agentes de cambios para una Nicaragua grande como Rubén Darío nos invita a que la soñemos. Tal y como sucedió en el primer evento del Rally de la Esperanza o en la primera edición, creo que en esta segunda también habrá, o tengo entendido, personalidades de diferentes países. Háblenos un poco acerca de eso. Sí, siempre estará esto presidido por la doctora Han-ha Yang Moon, ¿verdad?, quien es la líder de la Federación para la Paz Universal, es nuestra líder, ella es la viuda del doctor Sun Miu Moon, fundadores ambos de la Universal Peace Federation, Federación para la Paz Universal, que es la que organiza, organizamos esta actividad. Va a estar el honorable José Manuel Barroso, él fue por 10 años, hasta el 2014, el presidente de la Unión Europea. Ahora está en el liderazgo de una empresa financiera muy importante, va a estar el honorable Cyril Ramaphosa, que es presidente de Sudáfrica, precisamente compartiendo desde su punto de vista, pero además va a estar el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, muy conocido acá en estas latitudes, el obispo Munir Yunnan, el obispo Yunnan es de la iglesia luterana de Palestina, él precisamente recibió un premio por la UPF, el premio precisamente Mon Haq, que se le da por la gran labor que hizo para acercar a las personas, a las religiones, en ese lugar tan conflictivo, a judíos, palestinos, cristianos, islamistas, porque todos somos hijos de un mismo Dios, entre otros, ellos son parte de las personalidades, ah bueno, quiero citar también a don Abaristo Carballo, él es el presidente de una pequeña pero importante isla en Sudáfrica, Santo Tomé. Yo realmente creo que es una excelente oportunidad, escuchando los comentarios de estas personalidades que son líderes en el mundo, líderes en sus correspondientes lugares, para que acá en Nicaragua, que tenemos tantos desafíos, nos empoderemos para hacer esa Nicaragua grande en las vísperas que estamos de la celebración del 200 aniversario de nuestra independencia. Las personas que se quieran llamar, Agustín, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué pasos tienen que seguir para poder ver este magno evento? Sí, precisamente Elizabeth, eso iba a referirme, es muy fácil, uno se registra en menos de medio minutos, ¿verdad? Puede buscar en lugar de registrarse en Facebook, en NPH, corrijo, UPF-Nicaragua, UPF-Nicaragua, ahí va a encontrar precisamente la señal, la invitación para que fácilmente se registra. Bueno, precisamente estamos hablando acerca de que este próximo 26 de septiembre a las 6.30 de la tarde se realizará el Rally de la Esperanza, ya tenemos a don Agustín, dígame don Agustín. No, precisamente como lo señalaba, ¿verdad? Ese es el sitio para el cual se pueden vincular, UPF en mayúscula, avión bajo, Nicaragua, ahí van a encontrar y de manera muy expedita va a tener la gran oportunidad de asistir, de presenciar, de empoderarse con estas opiniones, con estas expresiones que van a ver. Ah, bueno, hay algo importante, va a haber una presentación especial que le va a fascinar, de los angelitos de la paz, de Little Angels, que es un ballet de marca mundial. Nosotros estamos haciendo gestiones, ya tenemos un tiempo a estarlas haciendo para que puedan presentarse en un futuro. Acá en Nicaragua, en nuestro Teatro Rubén Darío, hacemos oración y votación a nuestro señor para que efectivamente le pueda hacer, pero van a poder ver a los angelitos, a los pequeños ángeles en unas danzas muy apropiadas para esta iniciativa y agradecemos precisamente a la doctora Han Moon, ¿verdad? Para que nos ha precisamente motivado y nos impulsa para desarrollar estas iniciativas para construir un mundo solidario. Se verá también en Voz TV a las 6.30, ¿no? Se va a ver en Voz TV a las 6.30 directamente, no necesariamente tiene que registrarse, solamente encendiendo su señal, la señal directa en cable o también por las redes sociales que ustedes tienen una vasta audiencia en esos medios, van a poder disfrutar y empoderarse, reitero nuevamente, de este segundo rally de la esperanza. Un rally por la paz y la convivencia fraterna entre todos los humanos. Gracias, don Agustín. Esperamos que sea un éxito tal y como lo fue la primera edición. Será un placer para nosotros seguir conversando con usted. Pausa comercial, volvemos, así que no le cambie.